Música Cordial saludo, mi nombre es Germán Melo Quintana, docente del Programa de Administración Ambiental y de los Recursos Naturales. Vamos a observar el maravilloso mundo de la ecología. ¿Qué es la ecología? La ecología, conceptualmente, desde Margalef, son las interacciones que se generan entre los seres vivos y los factores no vivos, entre lo biótico y lo abiótico, entre los peces y el agua. De esa manera se generan interrelaciones que dan respuesta a un complejo conjunto al cual le llamamos redes tróficas. Las redes tróficas son un vasto mundo donde nosotros debemos, como seres humanos, observar, aprender y conocer para dar respuestas positivas de manera sostenible ante los factores cambiantes que hemos generado por procesos contaminantes. Un ecosistema, fundamentalmente, es un conjunto de comunidades, pero esas comunidades, ¿hacia dónde se dirigen? Hay una dirección. Bajo los conceptos evolutivos no existe ningún direccionamiento. Las comunidades, los ecosistemas son azarosos. Sin embargo, el ser humano, desde los últimos 50 años, ha generado una fuerte presión en los ecosistemas, lo que ha llevado a que estos entren en procesos de entropía. Es decir, vamos a tener un proceso donde nosotros no tenemos un adecuado uso de la energía. Se desarticula y de esa manera entramos a tener problemas. Unos problemas donde cada uno de los seres que lo están componiendo dejan de realizar unas funciones específicas. No existen especies malas, no existen malas hierbas, no existen especies que hagan daño. Simplemente es que el ser humano las ha generado, las ha movido de sus escenarios naturales. Y en estos nuevos escenarios generan otros procesos. Los biotopos, como nosotros recordamos, son cada uno de esos fenómenos en donde el sustrato, el agua, los factores ambientales, entran a qué? A interactuar. Podemos hablar de lo que es una comunidad, un ecosistema, un biotopo, un sistema más grande como nosotros lo solemos conocer a nivel de biocenosis. Es importante hoy recordar que la ecología es una de las grandes ramas de la biología, que trata la vida, pero en este caso, y cuando hablamos de biotopo, es necesario también afianzar cómo son las interacciones y hacia dónde y cuáles son las funciones que tienen los seres en ese sistema. La biocenosis se basa netamente en una ecología a nivel de poblaciones. Hay que hacer acá una claridad. Hay ecología de comunidades y ecología de poblaciones, cada una a escalas micro y macro. Podemos tener poblaciones macro, ejemplo, una población, conjunto de elefantes, y también podemos tener poblaciones a nivel microbiológico. Es importante reconocer cada una de estas poblaciones como ejes fundamentales en las cadenas tróficas, cómo fluye la energía entre cada uno de los peldaños de las redes tróficas y de las pirámides. Entre las comunidades se generan procesos como la simbiosis. La simbiosis es básicamente el vivir juntos. Existen tres tipos de simbiosis de manera fundamental. El mutualismo, los dos se pueden ayudar. El parasitismo, uno se beneficia del otro causándole algún daño. Y el comensalismo es donde uno saca provecho y el otro no saca ni un beneficio ni se ve afectado. Es importante también observar un ejemplo de relaciones comunitarias, como lo es la competencia. ¿Competencia por qué? Los seres vivos luchan fundamentalmente en la naturaleza por tres cosas. La primera, un escenario o hábitat. Dos, dentro de ese hábitat es necesario tener un adecuado uso y manejo de los recursos. Es decir, que después que tengo una vivienda o hábitat es necesario alimentarme. Cuando tengo esas dos necesidades es importante entonces reproducción. Después de que tengo ese complemento, la especie como tal bajo el fenómeno de evolución a través de selección natural tiene un complejo y continuo a nivel de naturaleza. Cómo los genes se van perpetuando y cómo a través de procesos de competencia, entre muchos otros, se puede generar la vida con unas características propias. De esta manera, la ecología en cada uno de nuestros ecosistemas, de manera local, nacional e internacional, es un claro ejemplo de que la vida fluye, es dinámica. La vida no es estática, está en completa interacción. De esta manera vamos a desarrollar y conocer un poco más del fascinante mundo de la ecología. Gracias.